Este programa, Ahora 12, es un programa que tiene como política pública impulsar el consumo y, por supuesto, proteger a la industria y al empleo nacional. Esta es la forma con políticas públicas que acompañen, que incentiven, que cuiden la producción y el empleo nacional. Y desde el estado municipal, provincial y nacional, trabajar codo a codo para fortalecer la Argentina que queremos. Una Argentina con posibilidades para todos y todas. ¿Y con qué idea hacemos esto? Con la misma idea que nos llevó al gobierno. Con la idea con la que nunca claudicamos, la idea que siempre nos movilizó, la idea que siempre nos motivó. La idea, básicamente, de pensar que la Argentina se recupera si la Argentina produce, si la Argentina genera trabajo y si el que trabaja tiene la posibilidad de mejorar su consumo. Tenemos nosotros como gobierno la imperiosa necesidad, la determinación del presidente de avanzar en un modelo de producción y de empleo.